Música Hola mi gente de Conexión Abierta estamos aquí en el Centro Comercial La Estación apoyando la jornada de adopción del refugio Aipa así que Laura le la bienvenida a todos los televidentes para que vengan y se gocen esta jornada de adopción Claro que si Jeffer, hola a todos los televidentes que aman y adoran a los animales como decía mi compañero estamos en el Centro Comercial La Estación en una jornada de adopción muy muy hermosa así que todos cordialmente invitados a querer y amar a nuestros peluditos Música Señora Yolanda igualmente complacido con esta jornada tan especial por fin igualmente personas tan agradables y tan especiales están llevando a estos niños que se han cuidado con tanto esmero De verdad primeramente agradecida con el Supremo, con el Todopoderoso que todo lo da que así como está cayendo lluvia sobre el plano tierra así quiero que sean las bendiciones de Papito Dios para toda la gente que con amor ha venido a colaborarme en esta obra que es la adopción de mis pequeños amigos de cuatro patas la cual le dediqué parte de mi vida y con ellos se va mi vida Señora Esperanza igualmente usted que recibe a esta belleza canina lo que viene de compromiso de aquí en adelante Sí, a ver, él va a ser el rey de la casa de ahora en adelante lo vamos a querer mucho y estamos muy emocionados ¿Han tenido ya más perritos, más mascotas? Tres ¿Y cómo se va a llamar? Beto ¿Debido a qué? Al anterior perro que se me murió Música Para adoptar un perrito ¿qué requisitos piden? Pues los requisitos que se piden básicamente es como el nombre del adoptante de dónde vive, qué nombre le van a poner, que el verdad esté en buenas condiciones a veces le pide que digamos si hay alguna persona que sea alérgica a la familia cómo lo toman, se les pide también si de pronto llegan a tener un inconveniente cómo van a manejar ese inconveniente no ir a dejar el perro en la calle y pues sobre todo que los esterilicen porque pues hay mucha cantidad de sobrepoblación de perros en Ibagué y en muchos lados Se encontraba con el señor Oscar quien tomó la mejor decisión de su vida adoptar un canino así que señor Oscar bienvenido a las cámaras de conexión abierta ¿Y por qué decidió en esa ocasión adoptar un perrito? Porque me parece que los animales son parte de la familia entonces quiero uno para eso porque me hace falta una parte de esa familia entonces por eso lo hago Invita a todos los televidentes de conexión abierta a que no compren, a que adopten que hay muchos perritos abandonados en más refugios de la ciudad hay perros que están en la calle, que necesitan de mucho amor esos perritos que necesitan de todo nuestro abrigo Invitamos a todos que por favor adopten una mascota que crea lo que de verdad es una oportunidad muy buena que le damos a los animales hay que quererlos, respetarlos ¿Y qué las llevó a adoptar? La necesidad de tener una compañía y un tiempo para disfrutar con los animalitos ¿Y qué requisitos le pidieron para aceptarla? Pues la esterilización, el amor, siempre estar pendiente de ella, cuidarla mucho, nunca abandonarla Claro que sí, es que así debe ser en todos los casos Denos un consejo a todos los televidentes para que no abandonemos a nuestros peludinos Que antes de abandonarlos tomemos la decisión de darlos en adopción buscar a alguien que se encargue de ellos, no lanzarlos a la calle En total, 14 peludos de refugio Aipa encontraron un nuevo hogar De los demás, algunos fueron llevados a Bogotá por la Fundación Razas Únicas y los otros fueron dirigidos al coso municipal Por ello, la siguiente etapa es comprometernos a supervisar y garantizar el bienestar de estos peludos Conexión abierta